La verdad que hemos ganado, ha quedado demostrado y hubo que ir a contar voto a voto, urna a urna. Realmente acá la gran perdedora de esta elección se llama María Eugenia Vidal. Es la que ha perdido en la provincia, fue la que se puso al frente de esta elección y fue la que perdió la elección. Esta es la lectura fundamental de esta elección. Pero también decirles que así como han estado manipulando el tema de los números del resultado de la elección, así vienen manipulando las obras en la provincia de Buenos Aires, vienen metiéndole, vienen negando las obras y fundamentalmente la gestión. En la provincia de Buenos Aires no hay gestión, no hay educación, no hay salud, no hay seguridad. Y la gobernadora se la pasa de televisión en televisión, de programa en programa, en vez de estar gobernando para todos los gobernadores. ¿Y los intendentes hoy subieron, bueno, a la trilha del acto, estuvieron acompañando a la candidata principal? Por supuesto que unidad ciudadana, vamos a estar todos los intendentes al lado de esta elección para el 22 de octubre. Por supuesto que convocamos a toda la ciudadanía, a todos aquellos que le han dicho no al ajuste económico a Macri, los convocamos a sumarse a unidad ciudadana para hacer realmente la propuesta legislativa, institucional, que lleve adelante el freno real a todas estas políticas que vienen dañando al conjunto de la sociedad. Porque todos nosotros estamos cada vez peor, hay mucha incertidumbre con el trabajo, ya no se puede mandar a los chicos a las escuelas privadas, no sabemos si mañana nos quedamos sin trabajo, no podemos acceder a una vivienda, no podemos irnos de vacaciones, realmente la están pasando mal toda nuestra gente. Y hay un sector que está aún mucho peor, un sector que ha perdido trabajo, que ha cerrado comercios, que ha cerrado fábricas. Entonces, realmente esa convocatoria para el 22 de octubre es decirle a todos que la gran fuerza que puede ponerle el freno institucionalmente es unidad ciudadana. Por eso convocamos al peronismo, pero a todos los ciudadanos bonaerenses a que pongamos un límite a esto. ¿Cuál es la propuesta? Un límite claro en que debemos frenar, por supuesto, estas tarifas. El tema de las tarifas es una vergüenza lo que están haciendo. Las tarifas han dilatado los aumentos para el próximo año, para que impacten después de la elección, para que no les impacten a ellos ahora en la elección. El que hoy paga 1.500 pesos de gas o de luz va a pasar a pagar exactamente el doble en enero del año que viene. Así que miren hacia adelante, miren bien, porque es el momento de frenar. Hay que frenar las tarifas, hay que frenar las jubilaciones porque van por los jubilados, les van a sacar sus jubilaciones. Por el otro lado van a aumentar la edad jubilatoria. Por el otro lado hay que frenar, además de los desempleos y de la protección hacia los jubilados, también hay que frenar esta situación donde un país no produce, no genera trabajo.